de la Comisión de Promoción Social, Educación, Cultura y Deportes, con la firma de los concejales Otero, Filipini, Saunders, Martínez. Adhieren, concejal Alonso, concejal Estefanía, concejal Aguirre. Artículo primero, declarase de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural al edificio perteneciente a la Municipalidad de Esquel, ubicado en la esquina de las calles Mitre y San Martín, clasificado como Monumento, en virtud de lo establecido en la Ordenanza Nº 234-2012, en su artículo cuarto, inciso 1A. Artículo segundo, inscríbase el bien inmueble mencionado en el artículo precedente, clasificado como Monumento, en el Registro General del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, obrante en la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel. Artículo tercero, de forma. Gracias. Ponemos a consideración del cuerpo, quienes estén por la afirmativa, aprobado por decisión unánime. Téngase por ordenanza.